Dulucional Tu vas a brillar Seras la reina regia de hoy Y toma ya la copa como la estrella Cuerpo Celeste es brillando desde fuera Y toma ya la copa, como una estrella, cuerpos celestes se ven desde fuera Dicen, ven ya, tú vas a ir, no muerdes la mano del amor Dicen, ven ya, estás harta, vuela y reclama el viento Y toma ya la copa, como una estrella, cuerpos celestes se ven desde fuera Y toma ya la copa, como una estrella, cuerpos celestes brillan desde fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!